Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Y la parte de mi corazón es un brillante Siento alante de mí, mi amor Amor, amor Siento que creo que no se me ha perdido Este marzo que está dentro de mi piel Siento que creo que no se me ha perdido Este marzo que está dentro de mi piel Amor, amor Amor, amor Siento que creo que no se me ha perdido Este marzo que está dentro de mi piel Amor, amor Amor, amor Amor, amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.